La voluntad política y la construcción de acuerdos en el ámbito legislativo es de suma importancia en estos tiempos donde la construcción de mayorías se hace necesaria para aprobar las leyes que el país requiere. Sin embargo, existe un elemento muy importante que día con día cobra una mayor relevancia que es el desarrollo y la consolidación de un parlamento abierto donde los representantes de todos los sectores económicos, sociales y productivos del país expongan sus opiniones sobre las propuestas que el legislativo pretende discutir y en su caso aprobar. No debemos olvidar que los legisladores son los únicos facultados para aprobar propuestas emanadas por ellos mismos o sugeridas por otras instancias como el Ejecutivo. La opinión de los sectores involucrados o eventualmente afectados por estas disposiciones debe ser tomada en cuenta para tener al final del día una reglamentación que cubra no solo los aspectos legales para su aprobación, sino el consenso de la mayoría de los mexicanos. En estos días veremos los trabajos de las comisiones de presupuesto y de Hacienda para trabajar de manera intensa en la revisión del paquete económico para el año próximo, pero también observaremos el trabajo de otras comisiones que buscarán desahogar temas de interés nacional igual de relevantes. De ahí la importancia que el Congreso de la Unión tenga la apertura ya manifestada en los discursos a fin de que los representantes de los distintos sectores académico, empresarial y de la sociedad civil en su conjunto puedan exponer sus inquietudes y que sus propuestas sean consideradas para diseñar el mejor andamiaje jurídico que todos requerimos. Se entregó la medalla de honor Belisario Domínguez a la senadora Ifigenia Martínez en una importante ceremonia en la antigua sede del Senado. La senadora Ifigenia Martínez se convirtió en la octava mujer en recibir la medalla de honor Belisario Domínguez. En la casona de Jicoténcatl y en presencia de representantes de los poderes ejecutivo y judicial se llevó a cabo la entrega por parte de la presidenta de la Cámara Alta, Olga Sánchez Cordero. Desde esta tribuna quiero hacer un llamado a la unidad para la fortaleza y el desarrollo nacional. Quiero recordar que México es nuestra causa y nuestra casa común y como Belisario Domínguez hago un llamado al compromiso y al deber. Estoy convencida de la importante labor que nos espera. El país será el testigo de nuestra actuación. La maestra Ifigenia Martínez fue la primera mexicana en dirigir la hoy Facultad de Economía de la UNAM. También fue la primera mexicana en concluir sus estudios de maestría en Harvard y la primera senadora de la República representando a un partido de oposición. Ha sido cuatro veces diputada federal y es su segundo periodo como senadora de la República. La invaluable presea que se me ha otorgado es un gran estímulo para continuar mis actividades profesionales en el ámbito de la economía política, con base en un análisis objetivo de las condiciones económicas y sociales de nuestro país en la actualidad. En este camino hemos transitado juntos con todos los que están aquí, juntos en el pasado y en el presente, procurando un país más próspero. La presidenta de la Comisión, Belisario Domínguez, comentó. Mujer de convicciones claras, referente en muchos aspectos para las mujeres mexicanas y para distintas generaciones de economistas, servidores públicos, legisladores, políticos y diplomáticos de nuestro país. Que la maestra Ifigenia es una mujer que rompe paradigmas. Una de esas primeras mujeres en muchos ámbitos, que abrieron brecha en un tiempo donde nada era fácil para nosotras. Para que las generaciones posteriores camináramos en un país más justo e igualitario, bajo las mismas condiciones y oportunidades que los hombres. El Senado de la República también otorgó la medalla de honor Belisario Domínguez, post-mortem, al doctor Manuel Velasco Suárez. En el marco de los 108 años del asesinato del legislador chiapaneco, se informó que la medalla de honor correspondiente al año 2020 se otorgó al personal nacional de salud por su lucha contra la pandemia sanitaria. Desde las cámaras, Claudia Ibet García. ¿Qué es lo que plantea la reforma eléctrica? ¿Qué se propone desde el Ejecutivo? Alicia Salgado nos tiene el análisis. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Adri. La verdad, me da mucho gusto saludarte. Y hablando de esto, el programa y en general el debate nacional ha estado en torno a las consideraciones de esta reforma eléctrica. Ni siquiera eléctrica, es energética. O sea, se ha dicho o se dice que es una contrarreforma a la del 2013, creo que no, porque va más allá. La Comisión Reguladora de Energía deshace todos los cambios que fueron introduciéndose desde 1992, porque afecta a toda la Constitución de Productores Independientes de Energía, también a todas las empresas que han instrumentado el autoabasto, y esto se concreta en la década de los 90. Entonces, eso es algo muy interesante. Por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía, que se vuelve un órgano coordinador del sector, igual que es el caso de la Comisión de Hidrocarburos, desaparecen. Pero esa comisión se crea en la reforma de 1998. Entonces, no es solamente una contrarreforma a la de 2013, sino en realidad va más atrás. Y fíjate que es interesante, porque se cuidó el del contenido de la redacción de esta iniciativa, incorporar todos los planteamientos que hicieron los jueces y magistrados para suspender la Ley de Energía Eléctrica y también la Ley de Hidrocarburos. Es como si hubieran tomado los argumentos y facilitado el cambio constitucional para hacerlo. Sin embargo, siguen presentes algunos elementos. Por ejemplo, cuando tú lees la exposición de motivos y después la reforma constitucional planteada, entre otros supone la eliminación de los contratos de productores independientes y de autoabasto. Estos representan alrededor del 14%. 14% es muchísimo de la energía eléctrica del país, de la generación eléctrica del país. Y estamos hablando del mercado eléctrico que se vende entre estos autoabastos, productores independientes a terceros, a empresas privadas. Es aproximadamente el 60% del mercado mayorista nacional. Estas son las implicaciones relevantes porque, por ejemplo, el presidente ha dicho que la intención de esta reforma es lograr que los precios de la energía no suban más allá de la inflación. Y tú te preguntas, ¿será? Porque al final la Comisión Federal de Electricidad tiene que depender del suministro de gas, por ejemplo. Voy a poner este elemento y el suministro de gas depende también del mercado internacional. Nosotros no somos autosuficientes en esta producción. En el mercado ha subido muchísimo. Igual el precio del petróleo en estos momentos está en niveles que no se habían visto hace muchos años. prácticamente desde el 2016, o sea, 2014, estaban en estos niveles de 80 dólares el barril. Y tú importas la mitad de los combustibles, los tienes que pagar en dólares. Aún cuando aumentes el subsidio en IEPS no te va a dar. Vas a tener que subir el precio. Y lo mismo también el precio de la electricidad a las empresas privadas o las empresas públicas o a los residentes. Lo sientes en el bolsillo. Y eso representa el 17% de la inflación que hemos estado resintiendo a lo largo de este año. Entonces, ¿cuál es la promesa? Que no vas a subir los precios más allá de la inflación. A mí me encantaría que esta reforma te planteara un efecto diferente. Porque desaparecer contratos, no respetar a la inversión privada y no respetar particularmente el Estado de Derecho creo que afecta a otros artículos de la Constitución, como el 4, como el 135, como el 134. No nada más los que están proponiendo reformar. Ese es mi comentario por hoy. Así es, Alicia. Aquí le vamos a dar seguimiento a la discusión y a ver en su caso que se apruebe. Gracias por estar con nosotros. Igualmente. Ya está con nosotros Claudia y Bet García con los perfiles de los presidentes de las comisiones en el Congreso de la Unión. ¿Qué tal, Claudia? Hola, Adriana. Muy buenas noches. Un gusto saludarte. Igualmente. Aquí en Desde las Cámaras le hemos dado un puntual seguimiento a un tema que resulta determinante. Las comisiones. La definición de comisiones es una de las primeras jugadas en el ajedrez político de San Lázaro. Y el jaloneo de las presidencias es sin duda digno de fotografía. Empecemos por aclarar que en esta legislatura se aprobó la creación de 51 comisiones. Siete más que la legislatura pasada. El Pleno determinó que Morena presida 20 comisiones. El PAN 12, el PRI 7, el Verde 4, el PT 4 y tanto Movimiento Ciudadano como el PRD presidirán cada quien dos comisiones. ¿Quiénes estarán al frente de las más relevantes? Recordemos que en este periodo ordinario la joya de la corona es el presupuesto. ¿Quién presidirá la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública? Esta quedó en manos del diputado Erasmo González Robledo de Morena, quien repite la presidencia de esta comisión, ya que la legislatura pasada, la 64, también fungió como presidente de este importante órgano legislativo. El diputado González Robledo, originario de Tamaulipas, se desempeñó como presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de su Estado durante sus funciones como diputado local. Uno de los primeros retos de esta presidencia será dictaminar el presupuesto de egresos de la Federación. Una comisión igualmente relevante es puntos constitucionales, porque es ahí donde se analizarán las grandes reformas impulsadas por el Ejecutivo Federal y la 4T. Esta comisión es encabezada por el diputado Juan Ramiro Robledo de Morena. Originario de San Luis Potosí, el diputado Robledo cuenta con amplia experiencia legislativa al haberse desempeñado como diputado federal y senador de la República. Morena también preside Energía, Salud y Educación. ¿Qué le tocó a la oposición? El PAN presidirá 12 comisiones. La de mayor jerarquía es Justicia. Al frente estará el legislador queretano Felipe Fernando Macías. El PAN también preside Asuntos Migratorios, Economía Social y Deporte. ¿Le tocó una carta relevante al PRI? Sí, sí, el tricolor tiene la presidencia de la Comisión de Gobernación y Población. Este órgano legislativo que dicta bien asuntos de carácter político y de trascendencia nacional es presidido por Alejandro Moreno, actual presidente del PRI. Cabe mencionar que en la 62 legislatura, del 2012 al 2015, Alejandro Moreno presidió esta misma comisión en San Lázaro. También se quedó el PRI con la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación con Ganadería, Agricultura y Turismo. ¿En manos de quién quedó la trascendental Comisión de Hacienda y Crédito Público? El Partido Verde ya ostenta la presidencia de esta comisión con el diputado Luis Armando Melgar al frente. Adriana, ¿quién desde las cámaras estaremos dando seguimiento al reparto de comisiones y si ello se da en condiciones de paridad? Así es, Claudia. Aquí vamos a tener bajo la lupa a estos presidentes de las comisiones. Gracias. Miles de migrantes extranjeros cruzan el territorio mexicano para ir rumbo a Estados Unidos y cumplir con un sueño de mejorar sus vidas alejados de la violencia, la corrupción, la falta de oportunidades. Sin embargo, la frontera con el Coloso del Norte está cerrada a miles de seres humanos que buscan el sueño americano. Solo unos cuantos lo lograrán. Ingresan a través de una frontera con Centroamérica que es porosa y repleta de criminales que los extorsionan e incluso matan para quitarles sus escasas pertenencias. Después, si llegan a burlar al Instituto Nacional de Migración o a la Guardia Nacional, llegan a otras poblaciones en el país donde sufren aún más, desde violaciones hasta el secuestro o esclavitud del crimen organizado. Esto, aunado a quedarse en las comunidades fronterizas asesinados, sin techo ni comida, ahora se disputan el trabajo y el bienestar con los lugareños. Un estado que sufre el paso de los migrantes con problemáticas graves de Chiapas. Por ello, platicaremos con el diputado Raúl Bonifaz del Congreso Chapaneco para que nos revele las acciones a tomar y las medidas humanitarias. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues me da gusto saludarte, Víctor, saludar a tu amplio auditorio. Y como tú lo señalas, aquí en una noche fresca desde el estado de Chiapas y después de unas reuniones intensas, seguimos aquí en el Congreso Estatal y muy contentos de establecer esta comunicación. Muchas gracias. Pues sí, yo te conocí en el Congreso Federal, en la Cama de Diputados Federal, lo cual me dio mucho gusto. Oye, Raúl, la agenda, porque hay varios puntos importantes para el estado de Chiapas. El estado de Chiapas comparte la gran frontera que tenemos con Sudamérica, con Centro y Sudamérica, y al mismo tiempo la problemática de la migración, la migración legal, la migración ilegal, y todos los problemas que esto implica. Dentro de la agenda del Congreso local, ¿qué es lo que hay para, y precisamente del partido que tú perteneces, que es Morena, ¿qué es lo que hay para atender ese problema tan grave que es la migración en México? Bueno, creo que es una responsabilidad y es un tema muy importante para el estado de Chiapas, y no nada más para Chiapas, sino para toda la región de Centroamérica y para el país. Y primero yo te diría, Víctor, que Chiapas debe ser considerado por el gobierno federal como la región prioritaria, sin duda, en la atención social. ¿Por qué? Porque, como ustedes ya lo observaron, a partir de 2018 iniciaron un proceso de migración muy fuerte que atravesó o que intentaba atravesar por el estado de Chiapas con las caravanas que llegaron de más de 2.000 y 3.000 personas y que en principio crearon un verdadero caos al interior de los municipios. El tema de la migración es un tema de seguridad nacional. Sin duda, para mí, para Raúl Bonifaz, desde el ámbito local, la situación de las fronteras es un reto de seguridad nacional y, por tanto, la coordinación de los tres niveles de gobierno debe de ser fundamental. El gobierno de México hoy tiene que enfocarse a recuperar el control de esta porción del territorio. en donde la presencia, ustedes lo vieron ayer, hubo ya una manifestación organizada de más de 500 haitianos, migrantes que están tratando de llegar a los Estados Unidos, no por una situación de fácil tránsito para divertirse allá, sino por las necesidades que tienen. Pero el tema de los haitianos es solo uno. Habrá que ver que son los tres países del Triángulo Norte, Guatemala, Centroamérica y El Salvador, quienes tienen un número muy importante también de migrantes. El municipio de Tapachula se ha convertido ya en un tema muy preocupante porque los municipios no tienen los recursos suficientes para poder dar atención a tantos números de migrantes. Vemos escenas que sí desgarran ante la condición inhumana muchas veces en las que se están sobreviviendo estos emigrantes. Y pues es un tema también de humanidad en donde nosotros no podemos estar ajenos a ello. Hemos dicho también que es muy importante la atención a nuestros connacionales, a la gente local de Tapachula, de Suichate, de todos los municipios de la frontera sur. Pero bueno, no podemos estar ajenos a que esto, insisto, que Chiapas debe ser considerado por el gobierno federal como un tema prioritario el asunto de la migración. ¿Por qué? Porque recibimos, tenemos de los 23 municipios, Chiapas tiene 18 municipios en la frontera sur. Por otra parte, y esto es dentro de la posición geopolítica que tiene Chiapas, es muy importante destacar también pues todo lo que es la gran riqueza que tiene esa entidad, es una gran riqueza en cuanto a etnias. Hay muchos grupos también que están luchando por el autogobierno y esto genera también complicaciones tanto al gobierno estatal como al gobierno federal. ¿Qué es lo que tiene, cómo hacer un maridaje entre las posiciones de las etnias y las posiciones de la Constitución y de la misma Constitución del Estado de Chiapas? ¿Qué hemos tenido en Chiapas? Bueno, pues ha habido una histórica lucha permanente en contra de la discriminación, en contra de la desatención que durante mucho tiempo se dieron a los pueblos y comunidades indígenas y que nos ha llevado, pues sí, en algún momento a un alejamiento. Hoy Chiapas y los municipios indígenas de Chiapas, pues afortunadamente tienen un importante apoyo del gobierno de la república a través de los programas de bienestar, en donde valdrá recordar que en el caso del programa de adultos mayores en las comunidades indígenas se apoyó a partir de las mujeres y hombres que tuvieran 65 años y más. Entonces, el tema indígena en Chiapas es un tema que está permanentemente siendo atendido por el gobierno del Estado y yo te podría decir que en la situación actual, pues hay asuntos añejos como el de Chenaló, el de Panteló en este momento, pero bueno, pues que se están atendiendo. Hay una situación que no debemos de dejar de perder de vista, que es el tema de las famosas autodefensas, pero pues no nos lleva a nada, ¿no? Si nosotros no buscamos los acuerdos a través del diálogo intenso, que eso es lo que está haciendo el gobierno del Estado, pues la situación se podría complicar. Pero yo observo en este momento que hay la atención del gobierno de Chiapas en un tema que es muy delicado, sin duda, el de las comunidades indígenas, por lo que ha estado sucediendo en algunos de esos municipios, como es el de Chenaló, Allende, Panteló y algunos otros. Oye, Altamirano también, que sigue siendo muy complicado. Bueno, Altamirano que hubo un problema muy fuerte antes de que tomara posesión, dos días antes del, bueno, el día 30 de septiembre, en donde fue sacado por la fuerza el presidente municipal, Pinto, de su lugar y donde no quieren que tome posesión como presidenta, creo que es la esposa del expresidente municipal. Entonces, pues sí, hay conflictos, pero bueno, son lamentablemente situaciones y conflictos añejos de las comunidades indígenas y bueno, pues no hay que dejar de recordar también que tenemos una importante presencia del ZLN en toda esa zona de los altos de Chiapas, o sea, de los pueblos indígenas y parte de la selva. Ahora, regresando al tema del ZLN, los zapatistas no están muy de acuerdo precisamente con las autoridades ni estatales ni federales. ¿Cuál es la postura que se adopta y qué se puede hacer alrededor de un poder de facto que existe en la entidad desde 1994? Bueno, hay que recordar los acuerdos de San Andrés que de alguna manera están vigentes. Aquí también yo percibo que en estos tres años en los que deberá concluir esta administración y este congreso, habrá que volver a revisar esos temas de los acuerdos de San Andrés. ¿Por qué? Porque en eso se sustentaron los compromisos del gobierno de la república para estos grupos en donde muchos decidieron ser independientes y crear sus propios territorios. En respeto absoluto a las decisiones que se tomaron, es otro tema que está ahí. Y bueno, hay que ver las comunicaciones recientes que hizo el ZLN, donde como tú lo dices, Víctor, ellos han expresado que no están de acuerdo en la forma en la que el gobierno está trabajando. Pero yo diría, en general Chiapas es de los estados en donde la federación ha prestado mayor atención y donde tenemos, somos uno de los estados con mayores beneficios dentro de los programas sociales. Y en el presupuesto de ingresos para el 2022, pues Chiapas afortunadamente no redujo su presupuesto y hasta ahorita vemos que hay un presupuesto de más de 100 mil millones de pesos para los programas de desarrollo en el estado. Pero, insisto, en el tema del ZLN, sin duda es un tema que ahí está y que no podemos soslayar y que seguiremos desde el legislativo, yo estoy hablando desde el legislativo, pues dando verificación, viendo cómo se mueve este tema y lo que tengamos que hacer nosotros, pues lo haremos. Raúl, regreso un poquito, y ya para concluir, regreso al tema de la migración. Papachula está viviendo un conflicto serio, conflicto social, y que pues no hay vistos de solución. ¿Cuál es el camino para solucionarlo y cuáles son las herramientas del legislativo local para lograrlo? Bueno, yo estoy proponiendo una ley estatal de migración. Chiapas no la tiene y creo que es muy importante que tenga su ley, su ley local, su ley estatal. ¿Cuál es el camino? Bueno, pues el camino es acelerar, acelerar que la Comar entregue a todos los migrantes que estén en condiciones, que tengan su documentación de manera correcta, que no tengan ningún problema para atravesar y entrar al país, pues que se les permita continuar hasta donde ellos desean llegar. O sea, la Comar tiene un enorme atraso en la entrega de solicitudes, ya sea de visas humanitarias o de refugiados, etc., y debe de acelerar ese trabajo. Pero también tenemos que tener en cuenta que no es posible que la Comar, la Comisión Mexicana de Ayudas a Refugiados, haya descendido tanto el presupuesto, que yo insistí ante la Secretaría de Hacienda, que no podía estar trabajando para 22 millones de pesos en estos momentos la Comar. Entonces, hay que prestar atención a esa necesidad de apoyo para la Comar y también que los presupuestos tienen que dar un apoyo extraordinario a los municipios porque son los responsables, de acuerdo a la ley, de recibir en los centros de desarrollo infantil, en los DIF, tienen que recibir a las niñas y niños y adolescentes acompañados o no acompañados, y esto requiere mucho dinero que los municipios no lo tenían considerado. Pero hay otra situación muy importante también, Víctor, y que es lo que va a traer como consecuencia la presencia de migrantes, no nada más de haitianos, de venezolanos, ya no nada más de los de Guatemala y Honduras, sino que ahora de Senegal, etcétera, de muchos países, de Afganistán. Entonces, ¿qué va a suceder con ese punto de la geografía mexicana? Que se van a crear nuevas familias, eso no hay ninguna duda, porque la migración es así. Habrá nuevas relaciones internacionales y habrá nuevas integraciones de núcleos familiares. Eso no lo podemos evitar y tenemos que estar muy atentos a ello. Por eso, yo ya estoy muy avanzado en una ley estatal de inmigración que pondré a la consideración del Pleno del Congreso Estatal de Chiapas. Pues mucha suerte, Miquel Raúl. Esperemos que logres ese objetivo. Y te agradezco muchísimo que nos hayas compartido tus expresiones y tus conocimientos sobre el tema chiapaneco. Pues aquí estamos en Chiapas. Vengan a Chiapas. Es uno de los estados más tranquilos, más bellos del país. Y pues estás invitado cuando quieras hacer un programa desde aquí, Víctor. Pues estamos listos en el Congreso de Chiapas para estar desde las cámaras. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, 11.30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!